Nos encontramos aquí en Paso Canoas colocando el primer tubo que es el inicio del proyecto, un gran proyecto que viene a abastecer todo lo que es el cantón de corredores, desde Ciudad Neyli, Paso Canoas, Laurel y Beré. Un proyecto de casi 5 mil millones de colones en el cual se ha esperado mucho tiempo por el tema técnico, por el tema de conseguir buena calidad de agua, ya podemos decir que este proyecto es una realidad. Dividimos el proyecto en dos etapas, hoy arranca la primera etapa y la segunda etapa estamos listos a adjudicarlo. Así que estamos muy felices inaugurando este inicio de obras con la municipalidad, el señor alcalde y el presidente municipal y esta va a ser una gran obra de beneficio para todas estas comunidades, donde hoy mismo ya dimos la orden para el inicio de proyectos de vivienda. Así que beneficio en agua, beneficio en desarrollo para estas comunidades.